¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA, Mundial BIM, y vuestra casa del Mundial, que ya os lo dije ayer, y bienvenidos también a este primer episodio de Jueves de Mundial. ¡Qué bonito! Los que lleváis con nosotros bastante tiempo sabéis en qué consiste el lunes de NBA, que es una sección de actualidad en la que repasamos todo lo que ocurre en la NBA durante una semana. Y para este Mundial nos hemos inventado esta sección en la que vamos a repasar lo que ha pasado en los diferentes tramos de la competición. Vamos a ver aquí lo mejor y lo peor de la primera fase. Como el lunes de NBA, además, para todos los que nos sigan durante el año, tendrá diferentes subsecciones en las que iremos viendo los mejores equipos, los peores estadísticas, algún dato curioso, el mejor quinteto, lo vamos a ver todo aquí, José. Otra cosa que no cambia con respecto al lunes de NBA es que te puedes suscribir también al canal porque nos ayuda muchísimo. Y además en el mismo sitio. Eso es. Y lo primero que vamos a hacer es ponernos en situación. Estos son todos los grupos que había en la primera fase y, como sabéis, pasaban los dos mejores equipos de cada una. Eso es. Polonia y Venezuela, Argentina y Rusia, España y Puerto Rico, Serbia e Italia, Estados Unidos-República Checa, Brasil-Grecia, Francia-Dominicana, Australia-Lituania. Eso es. Todos esos equipos que veis en verde han pasado ya a la segunda fase del Mundial, que empieza mañana. Por cierto, esto va rapidísimo. Sí, señor. Y vamos directamente a ver los grupos de la segunda fase. Eso es. Estos son los grupos que se han formado a partir de ahora. Son cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Eso es. Por ejemplo, esto lo explicamos ayer, pero otra vez lo decimos. España no va a jugar contra Puerto Rico, porque ya jugó en la primera fase, pero sí va a jugar contra Serbia y contra Italia, desgraciadamente, Sergio. Vaya grupos se han formado ahora. Estamos viendo ahí en el grupo I Argentina, por ejemplo, que se van a medir con Venezuela, con Rusia, con Polonia. El grupo K, ojo a esto. Mucho cuidado. Estados Unidos-Brasil-Grecia, cuidado. Fatal, fatal. Y acabando el grupo L, en el que están Francia, Australia y Lituania. Va a ser divertidísima esta segunda fase, que se va a jugar entre mañana viernes y el próximo lunes. El próximo lunes, por cierto, que haremos otro vídeo como este. Sí, señor. Ese será lunes de Mundial, ¿no? Sí. Un poco mejor hilado. Queda mejor. Que este jueves, que nos ha pillado un poco a contrapié. O sea, fíjate qué segunda fase tenemos. Y vienen partidos muy buenos. Quedaos hasta el final, porque luego os vamos a contar el horario de los diferentes partidos. Lo que no te puedes perder, claro que sí. Lo mejor de la primera fase son todas estas cosas. Por supuesto, el rodillo serbio. Que ha sido claramente el mejor equipo de la primera fase. Luego veremos datos, porque son tremendos. La sorpresa de Brasil. Que le ganó a la Grecia ante Tucumán, por eso lo esperaba nadie. La confirmación francesa, que están jugando a un nivel tremendo. Un equipazo, un equipazo. La solidez australiana. Que se ha puesto 3-0 en un grupo con Canadá y con Lituania. Han ganado a Lituania hoy, partido importantísimo. Y viva Latinoamérica. Claro que sí. Que hemos puesto, porque todos los equipos latinoamericanos han conseguido pasar a esta segunda fase. Sí. Nos hace mucha ilusión. Hay algunos equipos que han tenido muchísimo mérito. Sí, sí, sí. Y queremos verlos ahora en lo que queda de campeonato. Ojalá aguanten mucho. Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Por cierto, mira, voy a hacer una cosa que no hice el otro día. El otro día ya hablamos de la selección dominicana. Sí, sí. Y yo tuve la asfaltada, porque es que ha sido una asfaltada, de no felicitar desde aquí a uno de mis mejores amigos de toda la vida, que es dominicano. El señor Dante Aquiles. Hombre. Que le mandamos un abrazo desde aquí, claro que sí. Por supuesto. Además, da la casualidad de que está en Dominicana visitando a su familia. Él ahora mismo. Y me ha comentado estos días desde Dominicana que está viendo los vídeos y le está gustando. Y está con la piña colada allí. Está con la piña colada en Dominicana, claro que sí. Lo peor de la primera fase, el fracaso de Alemania, que se fueron a su casa en primera ronda. Esto es terrible, ¿eh? Es roder fatal. Fatal, tío. La decepción china, que era la selección que organizaba todo el Mundial y se ha ido en primera ronda con un grupo muy fácil alemán. La anfitriona a su casa. El baloncesto nigeriano, que es una lástima esto. Ya no vamos a hablar de eso más. El 0-3 de Montenegro. Esperábamos algo más de la pareja Busebis-Doublevich, ¿no? Muy bonito. Y la eliminación turca. Tenemos que hablar de estos muchachos porque han pasado de estar a punto de ganar a Estados Unidos de irse a su casa, ¿eh? Sí, yo la verdad es que de lo mejor y lo peor que hemos puesto aquí en estas diapositivas, de lo mejor me quedo un poco con Francia porque yo creo que es quizá de lo que menos hemos hablado. Y han hecho una gran primera fase mostrando un nivel defensivo tremendo. Muy buena pinta. Y además con Furnier, con De Cololo, con Entequilina funcionando muy bien por fuera. Me gustan. Y en lo peor hay que quedarse un poco con Turquía, que hemos estado viendo hoy el final del partido contra la República Checa. Dieron un nivel tremendo. Era quien ganara pasaba de ronda. Eso es. Y han terminado jugando fatal. Y vinieron los turcos de un partido tremendo contra Estados Unidos en el que ya sabéis fallaron cuatro tiros libres al final. El desastre, el drama turco absoluto, el bochornoso drama turco. Y al final se han ido a su casa cuando partía que iba a ser un equipo claro de segunda ronda. Es una pena porque a mí me gustaba verlos jugar. Y era un equipo con mucho talento. Chedi Osman, Korma, Ziliasova. Un equipo con mucho talento. A mí me gustaba y se han ido a su casa. El MEP de la primera fase ha sido, sin ninguna duda, Bogdan Bogdanovic. 24 puntos de promedio en los tres partidos que ha jugado. El líder del avión, Serbio. 61,5% en tiros de campo. Del tren de mercancía, Serbio. 65,2% en el triple. El cohete. El buque. 4,3 asistencias y 2,3 robos. Tenéis que ver jugar a este señor, que seguro que muchos lo estáis viendo. Y además ahora que se va poniendo calentito el torneo, que lo vamos a ver ahora jugar contra España. Vamos a ver grandes partidos. Este se va a poner como un toro. Un nivelón al que ha llegado Bogdanovic. Ya lo anticipábamos cuando empezábamos con las previas del Mundial, que podía ser uno de los jugadores de este torneo. Y voy a aprovechar los 2,3 robos esos, para que hablemos un poco de la defensa del equipo Serbio. Es que tiene muchas posibilidades. Porque están como un avión auténtico en ataque, pasando por encima de todos los rivales. Pero es que, ¿cómo compiten en defensa, José? Llegando a puntear todos los tiros, las rotaciones, cómo intimidan dentro, con gente súper grande. Mucha intensidad, mucho tamaño. Es un agobio tremendo. Tremendo, los serbios. Este es el mejor quinteto de la primera fase. Está el señor Patty Mills, por supuesto. Que está liderando una anotación. Eso es, 20 puntos. A los boomers, te iba a decir. Muy bien. 3-0, Australia. Y 23 puntos contra Lituania en un partido clave que ha jugado hoy. Eso es, es Joe Wing, el que está repartiendo el juego. Y es Patty Mills el que está siendo el ejecutor. Bogdan Bogdanovich, 24 puntos, como os hemos contado toda esta locura. No repitas las estadísticas, José. Mira qué cara tiene. Mira qué carita. El señor Webster, que es un fenómeno máximo anotador de la primera fase, el jugador neozelandés. 25 puntos de promedio, 5 rebotes, 5,7 asistencias y 56% en el triple intentando 10 por partido. Una barbaridad de primera fase en la que ha hecho Corey Webster, que ya se ha ido a casa con la selección neozelandesa. Eso es. Luis Escola, 17, 9, 39 años que tiene y está haciendo maravillas. Ahí está, papá, jugando al baloncesto. Y Gobert, 12, 10, 2,7 tapones, máximo taponador y 72% en tiros de campo. De este quinteto, el único que no ha pasado a la siguiente fase es Webster. Eso es. Pero lo hemos metido porque ha hecho exhibiciones tremendas. Sí, sí, sí. Incluso en el partido de hoy se ha salido también. Sí, hemos estado viendo el partido de hoy contra Grecia. Sí, sí, vamos. Porque se lo jugaba todo, ya sabéis, la selección de Antetokounmpo. Y han estado muy, muy justos contra los neozelandeses, con Webster metiéndolas de todos los colores. Hemos dudado en el quinteto si meter a Guillén al base venezolano. También hemos dudado con Gallinari en el puesto de 4, que ha hecho una gran primera fase con Italia. Pero bueno, ese es el mejor quinteto, ¿no? Por supuesto, los datos de la primera fase queríamos hacer un poquito de balance. Y el mejor ataque, por supuesto, es el de Serbia. 107,7 puntos de promedio. Ya no sé qué decir. Una nave espacial, José. La mejor defensa, esto está un poco cogido con pinzas. Nos hemos puesto una medallita aquí, ¿eh? Sí, España, 63,3 puntos de media recibidos. No hay ningún equipo que haya recibido menos. No hemos jugado contra ningún equipo con un potencial tremendo en ataque, pero bueno, ahí está. Nos lo apuntamos. Sí, sí. Mejor diferencial, Serbia. 120 puntos totales de diferencia contra los tres rivales que han jugado hoy. Ganando partidos por una media de 40, José. Para morirse. Asistencia, Serbia también, 31 por partido. Cómo mueven el balón. Y triples anotados, Italia, 12,7. Están enchufando mucho. Serbia también está en segundo puesto. Están metiendo un montón y encima con mejor porcentaje que Italia. Pero es verdad que en el promedio por partido Italia está metiendo un poquito más. Se puede decir que los serbios son claramente el mejor equipo de esta primera fase. Sin ninguna duda. Y hay un dato, por cierto, que no hemos puesto ahí, pero que sí que hemos comentado tú y yo cuando estábamos haciendo el vídeo. Que es que es muy curioso que estamos acostumbrados al dominio tremendo de la selección estadounidense en los torneos internacionales. Y sin embargo, pasan a la segunda fase dos selecciones con mejor diferencial de puntos que los estadounidenses. Eso es, que han ganado por más diferencia sus rivales. Eso es, tanto Serbia como Francia, ojo a la selección francesa, pasan a la segunda fase con mejor diferencial de puntos que los estadounidenses. No están tan bien, ¿eh? Tremendo. Y casi te ahogas. Y casi me ahogas. Con la frase. Me ha faltado un poquito de agüita. Bueno, 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 bueno. Lo que no te puedes perder en los próximos días, que vienen muy buenos días de baloncesto, es lo siguiente. Tenemos un España-Italia mañana. Cuidado con esto. Dos y media de la tarde, fantástico. Argentina-Venezuela también. Hemos destacado los partidos que nos han gustado más. Francia-Lituania, Estados Unidos-Grecia el sábado. Se juega todo ante Tocumbo contra Estados Unidos. Mucho cuidado. El domingo tenemos un España-Servia, que también tiene una pintaza. Cuidado, José, cuidado. Y el lunes tenemos Francia contra Australia, Estados Unidos contra Brasil. Un fin de semana tremendo. Todos los partidos que veis nos esperan unos días muy fresquitos de baloncesto y nosotros estamos felices como unas castañuelas. ¿Como unas castañuelas? Sí. Que aquí vas a tirar de las perdices, ¿no? Que hubiera sido lo lógico y normal. ¿Les contamos lo del sorteo de Instagram? Hombre, yo creo que hay que contárselo. Pues es que con nuestros amigos de 2K España, que están a punto... Sacamos lo que tenemos. Sí, están a punto de sacar el nuevo videojuego. Aquí sí. A ver cómo saco yo esto, porque... Hemos hecho un sorteo conjunto que va a este balón y están estas zapatillas personalizadas. Edición especial leyenda. Voy a intentar abrir la caja, chicos. Mira, mira, qué bonito. Pero esto es una maravilla, claro. Sí, no las estarán viendo. A la atención de Drafteados. Muy bien. Esto es fantástico. Estas son las zapatillas. Si entráis en nuestro perfil de Instagram... Esto está siendo desastre. Promoción mal, ¿no? Instagram es mal. Si entráis... Además, lo dejan todo aquí en la mesa. Bueno, hacemos lo que podemos. En caso, que si entráis en Instagram, arroba Drafteados, pues podéis participar. Tenéis que comentar ahí, seguirnos a nosotros, seguir a 2K España. Tenemos que decir que el sorteo tiene una serie de condiciones. Bueno, unas cuantas. Una serie de requisitos. No las vamos a adelantar. Id a Instagram y veis los requisitos, porque os vais a reír vosotros también. Vuelven un poco y el lunes volvemos, ¿no? El lunes volvemos con otro repasito de lo que haya pasado en el fin de semana y en el propio lunes. Y a tope con el Mundial. A disfrutar del baloncesto, chicos.